Tienes mono pero no te llamas Marco Ahí fuera hay mucha pena y no me encerraré en mi cuarto Si no quieres la ignorancia no caduca Si quieres buena gente cállate un poco y educa A esos niños perdidos pos grandes urbes Curas pederas te piden que no te masturbes Todos se masturban, no me engañáis Vais de superestrella, solo sois otros Julais Gastáis el dinero de vuestros padres Noticias de prensa demasiado cuestionables Vivo a mi manera pero no totalmente Hace tiempo que dejé de ser creyente Muchos viven con una alargada sombra Tontos orgullosos que me hablan de la deshonra Y si me callo es porque se cuando callarme Lo siento por mi gente lo aprendí demasiado tarde Odias por odiar, me tocan los huevos No digo por envidia ni tampoco por los crelos Piden respeto y ellos no lo dan Hipócritas de mierda sé que volverán a hablar Estrella de la muerte, ven que te informo Fumamos bolis por eso suena tan gordo Coños agradables fueron malas tumbas Fardas de pistola pero no la desenfundas Estrella de la muerte, hijo de puta, rompen dientes Si hablas mal, ven, te ponemos el chupete Niño, píjola, me ojetes, pilla tus naikis y pírate Te haremos sufrir si el pir no se arrepiente Siéntate, escúchame y deleítate con esto Sabes, represento a los ciegos por supuesto Este es el momento en el que salto y te lo cuento Puta, lárgate pa'l centro, yo no me creo tus cuentos Así que asume el reto, sé más honesto Y deja ya de rapear, que haces daño al resto Mi texto es directo y apesto a verdad No existe papelera para tanta suciedad El pueblo del mejillón te va a dar una lección Hija puta, no comprendes, obsesión por reflexión Contra satisfacción al crear una canción Que se pongan como escarpias hasta el pelo del cojón Me despierto a la mañana, me quito la legaña Bolígrafo en la mano, venga, pira, darles caña Ellos no saben, la vida daña Me crea tal cabreo que hasta la gafa se empaña Y si canto, luego que no se quejen La letra más respetada pa' la boca a la que temen Que la estrella está acabada, ven y trágate mi semen Aquí mi lado oscuro, el resto deja que se queme Nadie entiende porque escupo a tu CD Son rebeldes sin causa y fijos cuando no los ven Tardes como pobres, por la noche a su chalet Que me come los huevos, que te compren el bachiller Habláis sin saber en vuestros temas Apuesto a que nunca has falto un plato pa' la cena Presumís de vuestro barrio y mi mente es en ajena Viendo como la mi culo se os felicitan, dais pena Me llaman hater para mi liberación Desahogo de mi mente pero enfrente la misión de superación Nadie juega en nuestra división Dais más asco que los putos juegos de Activision Por favor, fuera gilipolleces Basta de presumir de ese flow del que careces Esos que dicen Yo rapido bicis Va, cántate algo Y si no me peticia ¿Y qué más? Toma ya, ya se me escapan las sílabas Miento contento en el ritmo diciendo todo lo bien que me va Voy a volar, nec, y me frene, que lloren, toyacos No que blasen, venga ratos Arranco y me jarto partiendo MC's en el beat ¿Para qué se lo tiene? Seguo hasta las seis de la mañana Vida sana, la de un vago, pero no recomendada, no Causo estragos, ¿cómo no? Yo estoy cómodo, estrella de la muerte Rompiendo este micrófono Estos recuerdos borrados no alivian el dolor Ni gasolina con fuego, na' palo Goma dos, habéis forzado hasta el extremo Bueno o malo, mojartos he castiado Aquí nadie muere por tu pecado Estuvisteis callados tanto tiempo que Tocáis el cielo y aunque quema el infierno Y sé que aislado viví mejor Y el estado no existe Mental, lobotomía Antes de irme Que suene el timbre y caigan mis cadenas Estrellas de la muerte Pon el veneno en tus penas Y ya no drenas Ya no hagas tus penas Temes los temas Que sabes que queman y frenan Tu ímpetu de crimen Verán Tu sangre antes de irse Y la muerte de tu estirpe No pisamos la urbe Lo revierte tu sangre Mientras tu tanque sunde Leyes matan de hambre La sociedad nos cubre Ahora te ahogas Lo que te hacía libre Acabó siendo tu soga Que les jodan Si siguen en sus trece Cuatro llegan y vencen Nada es lo que parece Me lanzo y renazco Sé de qué carecen Estilo nefasto Hablan gilipolleces Aquí aunque reces Tu señor dice y muta El diablo es quien os mece Trazamos nuestra ruta Saborea mis heces Vais a acabar de luto Tendrán lo que merecen La estrella os ejecuta Tendrán lo que merecen 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 Tendrán lo que merecen